El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa presentó el 5 de mayo pasado el estudio La Responsabilidad Social Corporativa en las Memorias Anuales del IBEX 35, análisis del ejercicio 2018, en el que se analiza la calidad de la información reportada por estas empresas en los ámbitos de buen gobierno, corrupción, fiscalidad, derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y clientes y consumidores. En esta edición, el estudio ha puesto el foco en el impacto que la Ley 11-2018 de Información no Financiera y Diversidad ha tenido en el reporte de estas empresas desde enero de 2018, ya que la ley se aplica con carácter retroactivo desde esta fecha. Pero vamos a dejar que sea nuestro invitado quien nos explique todo esto, Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, profesor de Economía Aplicada de la UNED, habitual colaborador en nuestro programa de radio. Buenos días, Orencio Vázquez, bienvenido de nuevo. Gracias Isabel, un saludo. Orencio Vázquez, este estudio recoge por tanto una importante novedad con respecto a otras ediciones. El análisis de este ejercicio hemos intentado representar o analizar esta conclusión del impacto que ha tenido una ley que se aprobó a finales del 2018, 28 de diciembre del 2018, que obliga a las empresas a presentar en sus cuentas globales, en su informe de gestión consolidado, un estado de información no financiera, que verse sobre cómo abordan riesgos e impactos e indicadores de resultado en diferentes ámbitos, como corrupción, medioambiente, derechos humanos, derechos laborales, fiscalidad, consumidores, etcétera. Y entonces, bueno, pues hemos aprovechado para medir si realmente la ley ha tenido un impacto en favorecer una mayor relevancia, una mayor cantidad y una mejora en la información no financiera facilitada por las empresas, objeto de saber. La ley aporta mayor obligatoriedad a las empresas sobre la información que facilitan sobre cuestiones que ustedes ya analizaban con anterioridad. Efectivamente, la ley lo que hace es regula algo que nosotros ya analizábamos, pero que las empresas también presentaban anualmente, lo presentan a través de la memoria de responsabilidad social o memoria de sustentabilidad. Ahora la ley lo que dice es, bueno, usted tiene que presentar este tipo de información, tiene que incluirlo en el informe de gestión, tiene que ser formulado por todos los administradores y además el estado de información no financiera, y esto es relevante, tiene que estar verificado y tiene que ser propuesto a votación como orden del día separado en la Junta General de Accionistas. Entonces, convierte algo que se venía haciendo de forma voluntaria en obligatoria. La ley proviene de una transposición de una directiva comunitaria y ha sido interesante ver también la transposición, era una transposición que establecía muchas excepciones, no era muy precisa, y en un primer momento aquí, en el 2017, se hizo esa transposición de la directiva de manera plana, prácticamente se transcribió lo que decía la directiva, y lo que vimos es que esa transcripción no había tenido impacto real sobre una mejora en la información facilitada por las empresas. La ley que se aprueba en el 2018, que tiene una tramitación parlamentaria, es mucho más precisa. Ya dice, bueno, mire usted, tiene que informar en cambio climático de los riesgos, de las emisiones, del consumo de agua en temas de agua, en biodiversidad, pues también si tienes políticas o no tienes políticas en fiscalidad, qué beneficios tienes en los diferentes países y qué impuestos pagas. Es decir, es mucho más precisa en cuanto a los indicadores, y luego excluye esas excepcionalidades contra la directiva. Y lo que hemos podido observar es que la ley sí tiene un impacto positivo en la mejora de la información. No quiere decir que haya un cumplimiento bajo nuestra perspectiva de la ley, porque, bueno, pues de los 520 indicadores hay 191 que se refieren a aspectos que aborda la ley, y el nivel de cumplimiento no es muy alto, está en torno al 45%, depende de las dimensiones a valorar, pero sí hay una mejora de la información con respecto al año anterior. Según explican en el estudio, la información que presentan las empresas se ha visto mejorada con la nueva ley, pero como esta ley no establece precisamente una metodología para esa presentación de la información y existe una falta de homogeneidad en los datos, no resulta suficiente para el análisis. Claro, esas son las principales conclusiones, y es una lección aprendida con respecto a... Yo acabo de terminar ahora mismo un seminario en el que había gente de la Comisión Europea y, bueno, y se está ahora mismo trabajando en el ámbito de la Comisión Europea en una revisión de esa directiva de información no financiera, porque realmente lo que se ha valorado y por lo que se ha iniciado este procedimiento después de una consulta pública es que la directiva había tenido poca trascendencia en la utilidad de estos informes que emiten las empresas. Entonces, eso ha conllevado que, pese a que la ley española es mucho más ambiciosa que la directiva, pues hayamos identificado todavía necesidad de ajustes. Y pongo un ejemplo, la directiva no menciona indicadores específicos. La ley española se los menciona en diferentes ámbitos. Por ejemplo, por citar algún ejemplo, en materia laboral, pues brecha salarial o número de despidos en materia de cambio climático, emisiones, ¿no? Y entonces, bueno, pues cada empresa utiliza una metodología diferente para reflejar su brecha salarial, con lo cual, al final, el dato no es comparable entre empresas, con lo cual la información pierde utilidad. O en emisiones, hay empresas que en emisiones de alcance 3 incluyen ciertos conceptos, otras que incluyen otros conceptos, con lo cual esa información no es comparable y no es útil. Con esto, quiero decir que la ley española ha servido de laboratorio para profundizar en los temas que no han funcionado y que han hecho que el espíritu de la ley, que tengamos una información no financiera que sea relevante, comparable, fiable, objetiva y material, pues realmente ese objetivo no se ha cumplido. Con lo cual, tenemos que establecer ahora los mecanismos, esa revisión de la directiva, que será a través de un reglamento, para que esa ley realmente, o ese reglamento comunitario, contemple todos estos aspectos sobre la experiencia pasada. En cuanto al contenido por ámbitos de la información que presentan en sus memorias de responsabilidad social corporativa a las empresas del IBEX 35, ¿cuáles son los datos o conclusiones más destacables? A nivel de dimensiones, pues vemos que las dimensiones sobre las que más se informa podríamos ocuparlas en tres categorías, que es medio ambiente, derechos laborales y clientes y consumidores. Quizás esto tenga mucho que ver con la especificidad, sobre todo en derechos laborales y medio ambiente, de la ley de indicadores completos. Donde menos se informa, pues en fiscalidad, corrupción y derechos humanos. Esto también viene siendo una tendencia de años anteriores. Aquí no ha cambiado mucho el grado de cumplimiento, el grado de calidad de la información en las diferentes áreas con respecto a años anteriores. Hay más tradición de informar más en medio ambiente que en fiscalidad. Luego, por ámbito del sector de la actividad, pues hay, y esto es interesante, el ver cómo, y también marco una tendencia de años anteriores, el sector que presenta mejor información es el sector de petróleo y energía, que seguramente al oyente le llame la atención porque son empresas que tienen un alto impacto, tanto a nivel medioambiental, que es muy evidente, como a nivel también de impacto en las comunidades donde están realizando sus operaciones de extracción de recursos, principalmente de petróleo, ¿no? Con lo cual, vemos cómo estas empresas que tienen un alto impacto en materias muy sensibles, como son los derechos humanos y el medio ambiente, sin embargo, son las que más se informan. Y esto puede ser motivado, o nosotros encontramos dos motivaciones. Una de ellas es porque son empresas que normalmente tienen mayor control social, tienen una mayor vigilancia y más denuncias por parte de la ciudadanía, por parte de investigaciones, de instituciones, de ONGs, de sindicatos, etcétera, etcétera, pero también porque hay una mayor regulación de estos sectores, son sectores que están más regulados y que ya hay ciertos temas que se contemplan en los sindicatos que nosotros recogemos que tienen que cumplir por ley, ¿no? Entonces, bueno, pues esta sería otra de las conclusiones. Y otra de las conclusiones es que, bueno, pues la ley establece, por ejemplo, que es un tema importante que la información tenga que ser fiable y para ello delega un tercero independiente que realice la verificación de esta información no financiera. Es decir, esta información tiene que ser verificada por un tercero independiente. Y lo que nosotros encontramos es que esa verificación no coincide en muchos casos con el análisis que nosotros realizamos. Hay mucha información que no está en los informes que contemplan la ley y que, sin embargo, vemos como hay muchas ocasiones que los informes de verificación no presentan salvedades, ¿no? Entonces, esa es otra de las conclusiones. Otra sería que la información no tiene un desloj suficiente por países, con lo cual, pues es muy difícil saber qué es lo que está pasando en países donde la operativa tiene muchos mayores riesgos. Derechos laborales, derechos humanos, corrupción, por poner algún ejemplo. Normalmente sean datos muy globales, sean de cooperativo y eso, pues, sirve de poco para saber cómo la empresa está estableciendo los procedimientos adecuados para mitigar los riesgos allá donde existen esos riesgos, ¿no? Y luego hay otra conclusión y es el concepto ronio de ciertos, o la interpretación ronio de ciertos conceptos básicos. Por ejemplo, riesgo. La empresa entiende como riesgo normalmente, en muchos casos, cómo le puede afectar ciertas cuestiones a su propio negocio, no cómo la empresa puede impactar o puede afectar en las comunidades, o en el medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay ciertas cuestiones que serían mejorables en esa información. Bueno, el informe abarca la información facilitada por estas empresas en el año 2018. ¿En este momento ya tienen, Orencio Vázquez, algún avance o novedad significativa en relación al ejercicio 2019? Todavía no tenemos, no hemos evaluado los informes del 2019. Estamos empezando ahora mismo con ello, ¿no? Pero no tenemos datos concluyentes. Espero que la información mejore con respecto al año anterior, también porque, dar de cuenta que la ley se aprueba a finales de diciembre del 2018, y las empresas emisoras de valores, las empresas cotizadas, tenían la obligación de formular antes de finales de febrero, con lo cual el margen de tiempo que tenían para presentar o para elaborar estos informes fue un plazo pequeño. Luego también había empresas que tradicionalmente no venían presentando estos informes y que están afectadas por la ley, que son empresas de más de 500 trabajadores, no cotizadas, ahí se incluye un universo de empresas que muchas de ellas no están familiarizadas con estos temas. Con lo cual ha habido un año y medio que yo creo que ha podido servir para que las empresas, bueno, pues activen los procedimientos, date cuenta que se están informando sobre cuestiones que normalmente llevan antes un trabajo previo de análisis de riesgos, elaboración de procedimientos, etc. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es el resultado de la análisis que vamos a hacer de este año. Espero que sea positivo, ¿no? Para finalizar, Juan Recio Vázquez, me gustaría preguntarle su opinión o qué análisis se puede hacer del comportamiento de las empresas en materia de responsabilidad social corporativa en este contexto actual de la crisis que ha generado la COVID-19. Pues es tonto también para decirlo. Ahora mismo, claro, las prioridades indudablemente han virado, ¿no? Si teníamos como una prioridad máxima antes de la crisis sanitaria, pues los temas ambientales, pues ahora mismo a lo mejor ha virado hacia temas sociales por el impacto tremendamente grande que ha tenido la crisis sanitaria, ¿no? Vamos a ver, o sea, todavía no es tonto para valorarlo, ¿no? Lo que es cierto es que, y esto sí es interesante, es ver cómo desde la Comisión Europea pues están incentivando e impulsando iniciativas que están paradas, incluso cambiando la posición de la Comisión Europea con una ley del compromiso de elaborar una normativa en materia de vía de licencia de hechos humanos o la revisión de la directiva. Es decir, yo creo que la Comisión Europea ha estado en cuenta, la Unión Europea ha estado en cuenta de la fragilidad y la vulnerabilidad que tenemos ante situaciones como la actual, pues que han provocado desde los síntomas más evidentes, que es el desabastecimiento de productos y servicios básicos hasta una pérdida de competitividad, ¿no?, que es menos evidente. Entonces, yo creo que la Comisión Europea está intentando, a través de todas estas cuestiones, elaborar un marco o generar un marco de juego que sea justo para todos los actores, ¿no? Y desde esa perspectiva está impulsando iniciativas que pueden ser interesantes en este ámbito. Pues muchísimas gracias, Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa y también de este estudio del que hemos estado hablando con el La Responsabilidad Social Corporativa en las Memorias Anuales del IBEX 35, análisis del ejercicio 2018. Gracias a vosotros, como siempre. Gracias, Isabel. Un saludo. Hasta una próxima ocasión y recordar a nuestros oyentes que si quieren consultar este informe pueden hacerlo en la página web del Observatorio, Observatorio RSC.org. Repetimos. Observatorio RSC, todo seguido, .org.